¿Cómo están amigos? Para informarles que en los últimos minutos hasta la ventanilla única del Tribunal Supremo Electoral ha llegado una denuncia en contra del CIFDE y el Tribunal Supremo Electoral por parte de la Alianza Autonomía para Bolivia, siendo que ellos desconocen y desacreditan las encuestas y los resultados obtenidos el pasado 16 de febrero a las intenciones de voto de la población. Los detalles en nuestros noticieros. Gracias por ver el video.